Me conecto nuevamente amigos con mi querido Francisco porque como sabemos desde hace semanas la costa oeste ha estado batallando Fran con voraces incendios forestales que obviamente ha consumido millas y millas de propiedades que se han destruido y bueno hasta vidas que lamentar. Claro usted fue una situación que nos tiene bien preocupados y ante este peligro un constructor de casas de California asegura haber desarrollado un nuevo método para fabricar viviendas más resistentes al fuego y lo mejor es que las construiría al mismo costo que una casa de marco de madera tradicional. Me parece fabuloso a primera vista la casa está hermosa que aparece en pantalla que usted había visto mide seis mil pies cuadrados y no luce nada diferente a una casa tradicional la única diferencia es que fue construida con un marco y esqueleto completamente de acero así haciéndola pues más resistente evidentemente a las llamas. Qué interesante y aparte de las paredes exteriores están compuestas de concreto aéreo que es un material que puede resistir a altas temperaturas y teóricamente limitar el impacto de las llamas de hecho este tipo de casas según los expertos son literalmente blindadas y a prueba de todo. Qué fabuloso en este momento las autoridades del condado de Santa Clara en California pues están estudiando la posibilidad de construir refugios de acero para personas desamparadas pues que no tienen donde estar en medio de los fuegos así que esta es muy buena idea porque como sabemos aquí en Estados Unidos pues la mayoría de las casas están hechas de madera Fran. Claro una situación que nos preocupa y que yo creo que ahora con la tecnología tenemos que esforzarnos para hacerle frente a esta situación. ¿Te parece si nos vamos a la pausa? Sí vamos. Cuando regresemos.